Quisiera decirte, Señor, lo que siento, la tristeza de mi corazón. Y si eres tan cerca, decirte al oído, decirte que te amo, bendito Señor. Oh, llévame, oh Cristo, sí, llévame, llévame, Señor, junto a ti. Oh, Cristo, sí, llévame, que nada en el mundo me aparte de ti. Ahora, Señor, que me encuentro a tu lado, huyó la tristeza de mi corazón. Tu amor satisface, tu amor me ha llenado, por eso te amo, bendito Señor. Llévame, oh Cristo, sí, llévame, llévame, Señor, junto a ti. Oh, Cristo, sí, llévame, que nada en el mundo me aparte de ti. Oh, Cristo, sí, llévame, que nada en el mundo me aparte de ti. Oh, Cristo, sí, llévame, que nada en el mundo me aparte de ti. Oh, Cristo, sí, llévame, que nada en el mundo me aparte de ti. Oh Cristo sí, llévame, llévame Señor tú a ti, oh Cristo sí, llévame, que nada en el mundo me aparte de ti. Gracias por ver el video.